¡Suscríbete al canal! El FC Barcelona aguantando y viendo como un Barça ha arrollado absolutamente a un inofensivo Pumas. Ofensivo Pumas de Dani Alves, total y absolutamente humillado en el trofeo Joan Gamper de, insisto, Barça 6. ¡Qué pereza, tío! Es que parece que no, pero aunque sea un partido amistoso, trofeo Joan Gamper, lo que queráis, cuando el Barça empieza a reventar, cuando revienta el Barça, a mí me da la sensación de flojera, en plan, joder. Me da la sensación de flojera, tío, en plan de que como que me han metido una hostia en la cara y, bueno, vete a dormir. Parece, parece. Pero bueno, chicos, hay que ser profesional, hay que ser constantes y aquí estoy dando la cara a una Sines 6-0 del Barça, así que queda hasta el final del vídeo que empezamos, va. ¡Ey, qué pasa! ¡Epa! El ladrillo que se sale, ¡sola! ¡Ey, qué pasa! ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en el JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Crónica del Barça, exhibiéndose, humillando a un Pumas, a un inofensivo Pumas, que con todos los respetos es una banda en comparación con este nuevo Barça. Digo nuevo Barça porque, evidentemente, el Barça ha cambiado de pe a pa, incluso en la pretemporada. Pues ha ganado una confianza tremenda, un Barça que en el trofeo Joan Gamper invitó al Pumas de Dani Alves, el cual, pues, pobrecillos, coño, ni siquiera se han dejado marcar ni un solo gol. Yo en serio, si hubiese marcado un gol Pumas, yo ya me hubiese conformado, ¿eh? En plan, ¡eh, eh! ¡Gol del Pumas, vamos! ¡Título! Pero no ha sido así. 6-0, con absoluta ambición el FC Barcelona para afrontar la nueva temporada. Y, ojito, con la pareja Lewandowski y Pedri que empiezan a generar un poquito de miedo. Vaya conexión han tenido en este partido, la verdad. La cuestión de esa primera parte han resaltado estos dos, esa pareja, esa conexión. Que han tenido el polaco y el español Pedri, como se han entendido, que tanto ha asistido Pedri como ha asistido Lewandowski entre ellos. Y, por supuesto, han marcado ambos. Se ha llevado el MVP Robert Lewandowski, aunque Pedri tampoco... Bueno, se podría debatir con Pedri porque también ha hecho una fabulosa primera parte. De hecho, la capacidad hoy en el Spotify Camp Nou eran de 83.021 espectadores. Han visto este partido y estar este rodillo del Barça que ha destrozado a un inofensivo Pumas. Luego me saldrán aquí los fastidiosos de que el Pumas ganó en su momento el Real Madrid. Chicos, no me la atorréis. Y, bueno, pues empezó esa fiesta del trofeo Gamper con esa ovación a Dani Alves. Una especie de despedida a todo el Spotify Camp Nou. Dani Alves entre risas y lágrimas, podríamos decir. Y, bueno, Dani Alves luego en el partido no ha podido marcar. ¡Qué ratas el Barça! No deja ni marcar ni a una leyenda del Barça, macho. En fin, luego Busquets y Xavi dando los discursos de cada año con mucha ilusión, con mucha emoción, con muchas ganas de ganar todos los títulos posibles. Y nada, pues ahí comenzaba el partido. La verdad que, insisto, una pareja excelente entre Pedri y Lewandowski que empieza a generar un poquito de temor, un poco de intimidación. Sinceramente, yo como madridista te lo puedo asentar porque me acabo de tragar un 6-0 del Barça comentando que en los primeros 10 minutos ya el Barça estaba ganando con un 3-0 por obra de estos dos. También incluyendo a Ousmane Dembélé que va cogiendo terreno. Y Lewandowski también, insisto, se estrenaba en este partido después de haberlo intentado en dos partidos de pretemporada. No le entraron. En esta ocasión sí que le ha entrado porque marcó en el primer gol del partido, en el 3, con asistencia de Pedri. Se marcha del portero y prácticamente sin ángulo, con pierna izquierda. Definió a portería vacía. Así ya desatascó su racha sin goles de Lewandowski. Aquí incluso estamos viendo ya en plantel que el Barça salió con una alineación titular de Ter Stegen. Sergi Roberto lateral derecho, Valde. Y esto lo repito y lo repetiré muchas veces. Considero que si el Barça ficha a Marcos Alonso, para mí es un error. Yo considero que es un error porque Valde está dando un nivelazo descomunal en pretemporada. Y lo ha vuelto a demostrar. Ha salido Valde hoy de titular. Y ha dado un nivel ofensivo, físico y defensivo que para mí ha sido bastante brutal. Y que el Barça cuente con un Marcos Alonso teniendo ahí un Valde, que perfectamente podría ser el relevo de Jordi Alba, yo considero que sería un error. Ahora, el Barça caga lo que quiera, ¿no? Ha salido Araujo y Eric García. Ahora, considero que esta defensa no creo que sea la titular del once de gala de Xavi Hernández, pero sin embargo, los porteros, el medio del campo y la delantera, sí. En el centro del campo, Gabi Busquets y Pedri. Y arriba, Dembélé, Lewandowski y Rafinha. Sí, considero que esto, sin contar la defensa, considero que este podría ser el once de gala de Xavi Hernández, que, bueno, pues ha presentado todos sus fichajes, evidentemente. Cristensen creo que no ha llegado a jugar, pero bueno, lo dicho. Lewandowski marcando en el tres de partido. Un minuto después marcaba a Pedri. Creo que ahí fue la asistencia descomunal de Robert Lewandowski de tacón ante, insisto, un muy inofensivo Pumas, que no ha generado prácticamente nada. A lo mejor un disparo o dos, que ha atajado muy bien Ter Stegen e Iñaki Peña en la segunda parte. Luego, Dembélé marcaba el tercero en el mito 9, tras una buena asistencia de Rafinha. Y el cuarto lo marcaba de nuevo Pedri en el 18 de partido. Sinceramente, cuando Pedri está en su salsa, es un jugadorazo descomunal, sinceramente. Y si hace el entendimiento con Robert Lewandowski, insisto, es una de las parejas que habría que tener muy en cuenta en esta liga y, por supuesto, en los próximos clásicos. Luego ya en la segunda parte, pues se ha remoldeado bastante el once de Xavi Hernández. Ha entrado, y lo diré, jugadores como Dest, Piqué, Ansufati, Iñaki Peña, Nico. Ha entrado Aguameyang, Jordi Alba, que sí, que se ha marcado un partidazo. Frenke también ha hecho un buen partido. Koundé, debutaba también Koundé en el día de hoy, que ha hecho un partido bastante bien. Y Memphis de Paya, no ha entrado tampoco Pablo Torre en el día de hoy, por cierto. Y, bueno, pues un Barça que al final, en la segunda parte, pues ha marcado Pierre Aguameyang prácticamente al inicio de la segunda parte, en el 49 de partido. Y finiquitaba con el 6-0 Frenkie de Jong tras una buena recuperación. Y tras marcarse también, insisto, un buen partido. ¿Qué me ha parecido este Barça? Pues está absolutamente preparado y rodado para afrontar esta nueva liga española 2022-2023. Un Barça que ha recuperado la ilusión. Es un Barça totalmente diferente. Un Barça que, insisto, y vuelvo a repetir, es normal que el culé esté muy ilusionado por meter incluso 6 goles al Pumas. Yo, sinceramente, también celebraría a todo dar. Si el Madrid, por ejemplo, se enfrenta a un equipo de estos con nuevos fichajes y empieza a marcar 6, 7, 8 goles, también yo estaría celebrando a todo dar. Porque estas cosas ilusionan independientemente al equipo en el que se enfrenten. Soy sincero, la verdad. Así que considero que es justificado la ilusión y la emoción ahora mismo del culé. La verdad, y bueno, sinceramente, veremos si sigue y si prolonga más el mercado de fichajes del Barça. Pero se ha marcado un equipo que realmente pueden competir por todo. Y es cierto que, bueno, pues contra estos han estado muy cómodos. Hay que ver, vamos a ver, cuando empiecen las competiciones oficiales, ¿no? Referente a Liga, referente a Champions, referente incluso a Copa del Rey. Pues veremos a ver qué tal está hecho esa casta del Barça. Porque realmente el Barça ha recuperado una cosa que les faltaba muchísimo. Muchísimo ya lo que les mermaban, sobre todo la temporada pasada, que es la mentalidad y la confianza. El gen competitivo, ¿no? El gen de decir, vale, somos mejores y tenemos un equipazo de los mejores. Y hay que ganar por huevo, simplemente. A jugar al fútbol y a ganar. Y esto es lo que ha conseguido el Barça ahora mismo con estos nuevos fichajes y esta nueva remoldeación del equipo. Sinceramente, no sé qué será del Barça en un futuro. No lo sé, pero desde luego este Barça, sinceramente, entiendo que a los culés os ilusionen mucho. Es normal, tenéis a Lewandowski, tenéis a Rafinha, que está rindiendo a un nivel espectacular. Habéis renovado a Dembélé, que está dando un rendimiento también espectacular. Que sí, que está rindiendo a un nivel brutal. Que Christensen, que también está a un buen nivel. Habéis fichado a Koundé, que es un fichajazo descomunal. Es decir, y esperaos porque, sinceramente, tenéis ahí una serie de variantes, posición por posición, que es normal. Es normal. Yo también me ilusionaría mucho si fuera esto el Real Madrid, la verdad. Así que, felicitaciones, felicitaciones por la gestión del mercado de fichajes que estáis haciendo los culés, la verdad. Un 6-0 total y absolutamente de fiesta para el culé. Y a mí, pues, me queda tragar ahora mismo. Ahora mismo a mí me queda tragar de lo que está haciendo el Barça en el mercado de fichajes. De lo que está generando el hypeo que está manteniendo ahí el Barça a las manos de Xavi Hernández. Y solamente falta a ver quién celebrará finalmente los títulos. ¿Quién celebrará finalmente los títulos? Yo al Barça lo veo, sinceramente, con una plantilla ya descomunal. Sinceramente, yo considero que ya tiene una plantilla súper completa. Y que no le hacen falta más ni un fichaje. Pero claro, se habla mucho de Bernardo Silva ya. Pero si ficháis a Bernardo Silva, por ejemplo, los culés. ¿A quién quitáis? ¿A Gaby? ¿Quitáis a Pedri? No sé, ¿no? Si ficháis a Marcos Alonso. Vale, quitáis a Vale, que está a un buen nivel. Yo, sinceramente, considero que ya el Barça tiene una plantilla de 10 ahora mismo por competir por todo. Es la verdad, chicos. Es la verdad. Pero bueno, esto ya se va a ver, insisto. Insisto, se va a ver ya en temporada oficial. A ver si el Barça, pues, tiene ese ritmo regular. Si consigue manejar muy bien sus emociones. Si ante cualquier pinchazo el Barça puede resurgir. Y puede hacer, pues, que haya sido un simple tropiezo y seguir para adelante. Es decir, veremos muchas cosas del Barça en esta temporada. Pero sí que es verdad que os confieso que este Barça es otro. Este Barça ha cambiado, tanto a nivel de plantilla como a nivel mental. Y, pues, veremos una liga muy emocionante. Yo creo, muy emocionante. El Real Madrid sigue teniendo una gran plantilla. Ha hecho dos fichajes también buenísimos. Y el Real Madrid sigue teniendo una gran, insisto, plantilla. Y veremos una liga muy competitiva. Porque cada vez más equipos de la liga están compitiendo. Porque la Lady también está pisando fuerte. Que ha ganado 0-3, si mal no voy, a la Juventus. Con hat-trick de Morata. Es decir, veremos una liga bastante emocionante. Y una primera también que seguiremos aquí en JKC Live. Así que no os lo perdáis. Vamos a dar las notas finalmente a los jugadores del Barça. Vamos a empezar con Marc-André Terestegen, que ha tenido poco trabajo. Ha hecho una muy buena parada en la primera parte. Poco más. Le pondré un 7. A Valde. Yo le voy a dar un 8,5. Que ha hecho una estupenda primera parte. Sergi Roberto le pondré un 7,5. Ha hecho un muy buen partido. Ha conectado muy bien con los Mandembele por esa banda derecha. Ronald Araujo le pondré un 8. Infranqueado en defensa. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de complicación. Con mente fría. Igual que Eric García, que le daré otro 8. Busquets le pondré también otro 8. Ha estado muy estable en el centro del campo. Filtrando bien entre líneas. Recuperando balones. Pedri. Yo le pondré un 10 en este partido. Considero que ha marcado dos goles. Ha generado asistencias. Y creo que ha hecho un auténtico espectáculo. Si es que a Pedri le dejas espacio. Es que os mata, tío. Os mata, sinceramente. Y más si es un pumas. Con todos los respetos, insisto. Gabi. Le pondré un poquito de menos de notas. Le pondré un 7,5. No lo ha hecho mal. Pero ha ido un poco a destiempo en algunas faltas. Un poco precipitado. A veces Gabi es, la verdad. Y bueno, se ha llevado a la amarilla, ¿no? Pero Gabi no ha jugado mal. Que ha tenido destello. O sea, a veces no ha aparecido mucho. Pero ha estado correcto. Ha marcado también un gol, ¿no? Le pondremos un 7,5 a Osman Dembélé. Un Rafinha que también ha dado asistencias. Pero no ha marcado en el día de hoy. Le pondré otro 7,5. Lewandowski, sinceramente, le pondré un 10. Creo que se ha asociado muy bien por arriba. Ha generado asistencias. Ha abierto la lata. Creo que incluso, bueno, Lewandowski ha ganado también el trofeo del MVP. Yo creo que Pedri también lo podría haber ganado perfectamente. El MVP de Pedri. Pero bueno, se le ha llevado a Lewandowski. Que también le podría dar un 10. Que ha hecho un brutal partido. También ha buscado mucho el segundo. No lo ha encontrado. Pero creo que Lewandowski ha hecho un gran partido. Luego de los suplentes del Barça. Iñaki Peña se ha hecho un paradón. Que luego ha golpeado el palo. Que ha evitado el primero del Pumas. Ahí sí que podría haber entrado el balón. Y podríamos haber celebrado al menos un gol del Pumas. Pero bueno. Iñaki Peña le pondría un 8. Buen trabajo por esa parada. Jordi Alba le va a poner un 7. Ha estado correcto. Sin más. Piqué ha estado bien. Ha podido marcar un gol antes de... También incluso en el partido de Tacón. Ha tenido algún remate también por arriba. Seguro en defensa en esta ocasión. A Piqué le vas a poner un 7.5. Dest. Ne. Ne. Un 6.5 va a ser niño Dest. Tampoco sin más. Koundé ha hecho un buen debut. Pero tampoco sin más. Ha estado seguro atrás. Ha perdido algún balón. Ha perdido así que verdad. Jules Koundé. Le pondría un 7.5 a Koundé. Frenkie de Jong que ha hecho una buena segunda parte. Ha marcado el último gol. El sexto del partido. Pero creo que en las dos primeras que ha conectado Frenkie. Ha empezado a romper líneas. Ha empezado a marcharse de 3-4. Tranquilamente. Ha hecho un muy buen partido. Frenkie de Jong. Le pondré un 8.5. Nico González. Sin más. Le pondré un 5.5. Sin más. Tampoco me ha parecido excelente. Koundé sí que me ha parecido que ha hecho un brutal partido. Le pondré un 9 a Frank Yannick. Koundé. A Aubameyang. Marcando como siempre. Siendo muy peligroso en la línea de ataque. Jugando por banda y jugando incluso en el centro. A Aubameyang le pondremos un 8.5. Ansu Fati es el que no me ha gustado. Sinceramente. No me ha gustado. No es que haya jugado mal. Pero creo que lo he visto muy precipitado. Ha perdido balones. No ha estado muy exitoso uno contra uno. Le pondremos un 5 a Ansu Fati. Y a Memphis. Que tampoco ha estado muy acertado. Le pondré un 5.5. ¿Vale? Son las notas que le pongo al Barça. La dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis al respecto? Y bueno chicos. Tranquilos. Que el día 10 nos toca a nosotros. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.